Bueno, ok. A la Junta Receptora número cincuenta y seis cero cero, pues la primero desde la letra A hasta la letra C. Pueden observar, hay poca afluencia de personas a esta hora de la mañana pues a emitir su voto aquí en el Cantón, el Zunza del municipio de Izalco. Vemos aquí pues a una persona que lo están buscando en el correlativo. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, don? Rosalía. El juez de don José vino muy temprano ya a emitir su voto. Seis de la mañana. Seis de la mañana. Son de los primeros, ¿verdad? Primero. Ok. Bueno, ¿ya lo buscaron, ya lo encontraron? Sí, estamos. Bueno, en este momento pues le van a entregar su papeletas y recuerden pues allá están pues el lugar donde va a ir a marcar las papeletas. Excelente. Bueno, ahí pues pase, pase señor. Buenos días. Esto sucede aquí en el Cantón, el Zunza del municipio de Izalco. Va a recibir sus dos papeletas. Va a recibir sus dos papeletas. Esto está sucediendo aquí en el Cantón, el Zunza del municipio de Izalco. Ha sido bastante tranquila la afluencia de personas a esta hora de la mañana que vienen a emitir su voto. Pues ya, ya don Carlos pues ya emitió ese derecho, ¿verdad? Que es el sufragio doblando las respectivas papeletas, la rosada y la papeleta gris. Y en estos momentos pues él también va a depositar ya las papeletas marcadas. Esto sucede aquí en el Cantón, el Zunza del municipio de Izalco. Bueno, vamos, esto sucede en esta Junta Receptora de Votos. Aquí entusiasmados los muchachos trabajando, este muy temprano. Ah, bueno, ¿para quién el saludo nos dice? Para Mónica. ¿Ustedes son de algún partido? Aquí pues ellos, un saludo a sus familiares. ¿Qué tal amigos? Estamos en vivo a través de Grupera Noticias. Cuéntenos, usted es delegado. Sí, delegado Jaime. Cuéntenos, ¿cómo se ha estado desarrollando aquí la actividad? Por el momento todo ha sido normal. La afluencia ha sido bien poca, pero todo con normalidad hasta el momento. En comparación del pasado 4 de febrero, a esta hora de la mañana que es muy poca, ¿ha bajado, ha subido el número de personas? Ha bajado. De hecho, cuando abrimos el centro de votación, la vez anterior sí teníamos bastante afluencia, teníamos en cola, pero ahora cuando abrimos el centro de votación no había muchas personas. ¿O cree usted que la gente lo deja a última hora aquí en el Sunsa? Es posible, es posible que lo hayan dejado a última hora o muestra menos interés que las elecciones anteriores. Ok, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí también las personas de la tercera edad pues también le están siendo ayudadas, ¿verdad? ¿Qué tal, señor? ¿Cuál es su nombre? Matilde Cristina Morales Villalba. Ah, doña Matilde, ¿desde dónde? ¿De aquí del Sunsa? Sí, de aquí. Y veo que le están ayudando, ¿verdad? Sí, seguro. Ya 83 años. No, está bien. Bueno, aquí doña, ¿me dijo el nombre de ella? Matilde. Ah, doña Matilde le está ayudando pues a la señora, pues guiarla hasta su centro de votación. En vivo, en directo, es el propio lugar de los acontecimientos. Somos Grupera Noticias. Buenos días.